... Dos temas traemos hoy a nuestro tiempo de análisis político, la reunión de hoy entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, la polémica ley de policías que ha supuesto, bueno, de alguna manera una crisis en el departamento o en la Consejería de Interior del Gobierno de Navarra, tras la división de más de 30 cargos. Analizamos estos temas con ayuda de Guzmán Garmendia, Joseba Eciolaza y Javier del Castillo. ¿Qué tal, Guzmán? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Aracha León. Gracias, Aracha León. Muchas gracias por acompañarnos. Esta vuelta otra vez a la actividad, en mi caso, en este caso, valga la reiteración, ¿verdad? Javier del Castillo, ¿qué tal estás, Javier? Pues muy bien y muy contento de volver a estar aquí. Pocas vacaciones te han dado, ¿eh? Pocas me han dado, ¿verdad? Pocas. Por lo menos he necesitado dos meses, ¿no? Yo que te sigo bastante. Un par de meses los tienes ganados. Bueno, bueno, tomo buena nota, ¿de acuerdo? Gracias, Javier, por tu compañía y colaboración. Joseba Eciolaza, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Bueno, hablamos de la ley de policías. Ayer, precisamente, la reunión de portavoces parlamentarios en esa mesa y junta de portavoces analizaba la situación actual con esa dimisión de 30 mandos de la policía. Discrepan en el tema relativo a los salarios y también a la distribución horaria. Si os parece, vamos a recordar las palabras de los diferentes partidos que forman parte del arco parlamentario foral y lo vemos con más detalle. Los partidos que integran el cuatripartito se muestran dispuestos a negociar con policía foral el contenido de la ley que debe empezar a aplicarse el 1 de octubre, pero consideran la dimisión colectiva de 30 mandos una presión que no contribuye a solucionar el conflicto. Entendemos que lo hicieron como una presión a este gobierno. Nosotros abogamos por una pronta solución a este tema, una solución que, lógicamente, tendrá que venir del diálogo. Nosotros estamos abiertos a una reforma de la ley foral de policías. Entendemos que es una medida de presión, por muy legítima que se quiera plantear, alejada de la realidad. Seguimos abiertos a estudiar estas posibles modificaciones, pero en todo caso creemos que se han pasado de frenada. Cualquier negociación se tiene que llevar en condiciones de normalidad y no sometida a ningún tipo de chantaje como pueda ser este gesto de dimisión. Nosotros estamos dispuestos a escucharles y a valorarlas, pero mientras eso no se produzca, pues hay una ley y como todas las leyes hay que cumplirlas. También apela a la negociación y al diálogo el Partido Socialista, ideólogo de la ley que ahora genera conflicto y que en su día fue apoyada por EH Bildu e Izquierda Esquerra. Esto, como digo, viene a reflejar la incapacidad de diálogo que tiene la consejera. En todo caso, si la ley fue impulsada por el Partido Socialista, por supuesto, pero fue apoyada por todos los que están ahora formando parte del gobierno. Bueno, si no les gusta la ley, mayoría social, mayoría política tienen para traer una nueva ley y cambiarla, como parece ser que lo va a hacer Unión del Pueblo Navarro, que va a traer una ley del Parlamento. Pueden apoyarla si no les gusta lo que hay. Y es que UPN, que ya votó en contra en su momento, va a registrar en breve una nueva ley con la que quiere resolver el conflicto, que sobre todo viene motivado por la rebaja salarial a los puestos de responsabilidad. Tenemos esperanzas de que se solucione algo que ya dijimos que era un desastre. A nuestro juicio, que en una ley se regule aquello que tiene que ver con las retribuciones, con los horarios, creemos que tiene mucho más lógica que esté dentro de la negociación colectiva. Yo espero de verdad que haya sentido común y, en fin, y alguien rectifique. Geroabay dice estar dispuesto a estudiarlo, pero ya advierte de que si hay incremento del gasto, votará en contra. Bueno, situación complicada, 792 agentes pasarán a cobrar más y 266 cobrarán menos. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista, Guzmán? Bueno, el Partido Socialista, esta ley, está claro que en su día la impulsó, había una mayoría parlamentaria y se impulsó, y bueno, pero ahora mismo hay nuevas mayorías y se pueden cambiar algunas cosas que no estaban en esa ley de acuerdo, pues bueno, pues todo se puede negociar. Yo lo que aquí sí que quiero remarcar es que a la consejera le dimite la cúpula de bomberos, le dimite la cúpula, la totalidad, la práctica de la cúpula de la policía foral, pero ella pues no hace ningún movimiento, no dialoga, es una persona no dialogante. Ellos creo que lo que tienen que hacer es con esa nueva mayoría sindical, que es verdad que ahora hay en la policía foral, negociar, sentarse a hablar, y bueno, y si hay que cambiar algunas cosas, hay que matizar algunas cosas, pues que propongan una ley. De momento la ley hay que cumplirla, eso es lo que va a hacer el Partido Socialista, como siempre, cumplir la ley. Pero las leyes se pueden también cambiar y para eso está el Parlamento. Y ahora mismo Bildu, que votó a favor, ahí está, y bueno, pues podría también intentar cambiar esa ley. Así que que se dejen de hablar y de echar las culpas al Partido Socialista como siempre, que siempre tratan al Partido Socialista como en todos los lados, y como el próximo tema que vamos a tratar, que siempre el Partido Socialista es absolutamente irrelevante, pero todo el mundo habla de él, y todo el mundo está pendiente de lo que hace el Partido Socialista. Pues en este caso igual. No os preguntáis qué quiere el Partido Socialista, pues lo que quiere es básicamente que se cumpla la ley. Y que si hay que cambiarla, pues que negocien, que se sienten, que hablen, que conversen, que es lo que no hacen, que salgan de sus despachos, que se muevan y que consulten y que traigan al Parlamento una nueva ley, que estudiaremos y si en conveniencia aprobaremos, eso es así. Bueno, grupos que votaron a favor, se plantean ahora una posible revisión. Incluso Podemos, como escuchábamos a la representante Laura Pérez, habla de chantaje, la forma de actuar en este caso de estos mandos de la policía y ese va. No parece que sea un buen inicio para cambiar y modificar una ley el que 30 mandos dimitan, porque yo creo que eso vicia muchísimo el debate y lo limita y lo determina también. Cuando se aprobó la ley presentada por el Partido Socialista, lo que se pretendía corregir era la gran diferencia salarial, las diferencias en escalas salariales que existía la policía foral, que se decía en aquel entonces, los expertos decían que era una de las diferencias de escala salarial mayores de todas las policías que existían en todo el Estado español. Lo que se pretendía, entre otras cosas, era corregir eso. Pero a mí me hace gracia lo que dice el representante del Partido Socialista, porque el chiste de Oroz yo creo que hoy es una caricatura de lo que ha hecho el Partido Socialista con esta ley y con otros temas. Es decir, bueno, tiro la patata caliente y desaparezco cuando hay problemas. No es una ley técnicamente buena y eso cualquiera que hemos tenido costumbre de redactar leyes y de trabajar con leyes se percibe enseguida. Y es verdad que se hizo con una mayoría sindical diferente, es verdad que UGT, Comisiones y ELA que defendieron esa ley ahora ya no tienen esa mayoría sindical, pero yo creo que precisamente Beaumont, que lleva un año en el cargo y que no ha sido la redactora de esa ley, yo creo que no será la responsable de algunos de los desastres técnicos que se han derivado de esa mala ley. ¿En qué se ha errado? Porque la verdad es que nació ya esta ley con muchísima controversia, pero es verdad que finalmente recibió el respaldo parlamentario. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues nació mucha controversia, como dices tú, pocas veces he visto yo que desde el Parlamento, los grupos parlamentarios impongan una ley al gobierno de turno que esté, pocas veces, por lo menos en Navarra, bueno, ya conocemos las circunstancias de la pasada legislatura, a mí me parece que cuando uno se mete en un callejón sin salida, no hay más que una forma de arreglarlo, echar marcha atrás. Y en este momento, pues yo no voy a valorar los chantajes, porque no me parecen, ni voy a valorar las bondades, porque a mí las desconozco, pero de todas formas cuando una ley se aplica y produce tanto en los bomberos en su momento, como ahora en la policía, estas formas de reacción tan poco corrientes en el mundo de los funcionarios, yo soy de los que creo que los funcionarios están al servicio de la función pública, pero lógicamente tienen sus sindicatos, tienen sus lugares de debate, y eso la inmensa mayoría de los gobiernos lo ha consensuado, y eso se aplica y nunca una ley deja a todos contentos, pero algo tendrá esta ley cuando deja precisamente a tantos. La policía incluso habla de que se pretende una policía administrativa, quizá cambie la idea del concepto de policía foral que tenemos en la actualidad. Ese es el tema, es que al final estamos hablando de policía foral, por allí se queda en la anécdota de los sueldos, los sueldos son una parte mínima de la ley, que es la que ha hecho este ruido, pero lo que tenemos que trabajar es el modelo de policía foral que queremos, eso por una parte, y por otra parte también, ya que tras esa lectura que ha hecho de izquierda a izquierda, tan relajada de la ley, que le parece una ley pobre, o lo que hayas querido decir en tu posición, pues ¿por qué no se hubiese enmendado? Porque es mucho más fácil, como siempre, quedarse en el despacho en lugar de trabajar la ley. Es fácil aprobar una ley en el Parlamento y luego decir que era vaga, pero lo que hay que hacer es trabajar, pero no se trabaja. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que la ley no sea completa, es mejorable, por supuesto que es mejorable, pero que no sea completa no lo estoy, y desde luego, que es una ley simplificarlo a que solo toca tema de salarios y de sueldos, no me quedo con ello, porque entonces sí que le damos mucho más fuerza a la protesta que ha habido ahora. No, es una ley que pretende cambiar otras cosas y por una parte menor, pues también un ajuste de sueldos, insisto, se podría cambiar o no, en función de lo que llegue al Parlamento en las próximas fechas. Pero habría que especificar qué cosas se quieren cambiar, porque esta policía foral la hemos visto nacer, y precisamente fue el Partido Socialista de Navarra el que más la impulsó y otros la apoyamos. Era la policía que nos iba a diferenciar y que la íbamos a hacer a nuestra singularidad, porque no queríamos una homologación con el resto. Y ahora yo quisiera saber qué es lo que, además de los sueldos, cambiaríais en esta nueva ley, que no afecta a la mayoría, por lo que veo, pero que habrá que, como he dicho yo, siempre la solución es echar marcha atrás, aunque eso nos cuesta a todos. Nosotros lo que tenemos que cambiar es, y tenemos que verlo entre todos, si con esta ley es suficiente o no, o qué pasos más tenemos que seguir, porque tenemos que pensar en cuál es el modelo de policía foral que nosotros necesitamos. Por supuesto, cuando dices que el Partido Socialista impulsó a la policía foral en su día, por supuesto, y bien orgullosos. Y en apenas cuatro años deben cambiar los grupos su postura. Esa decisión adoptada por el Parlamento se puede llegar a revocar en la presente legislatura, pero quizá por la propia actuación con presión, como se ha comentado de la policía. ¿Esa es la fórmula ideal? O sea, es que hay un problema anterior al debate parlamentario y al debate político, que es la necesidad de generar los consensos sindicales para que haya cierta tranquilidad en el cuerpo de la policía foral. Mientras que no se generen esos consensos sindicales, es difícil trabajar y es difícil contentar a toda la plantilla. El contexto en el que se aprobó esa ley fue un contexto en el que comisiones UGT y ELA tenían mayoría sindical por un representante. Hoy esa mayoría ha cambiado y hay otra mayoría que ha ganado por un representante también. Y entonces hay un problema sindical que no solo tiene que ver con el debate parlamentario y político. Entonces yo creo que antes hay una cuestión pre-política, que es que los sindicatos consensúen qué modelo policial, administrativo, salarial, de horarios quieren. Y entonces lo trasladan al Parlamento porque si no es difícil debatir y sobre todo es difícil solucionar un problema que existe. Comienza el curso político con uno de estos temas pendientes a posible revisión de la ley de policías. Y a nivel nacional, cambiamos de asunto, comienza ese curso político con una asignatura desde luego pendiente que es la de formar gobierno. Hoy tenemos los 10 minutos de conversación entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy como titular de los entresijos políticos de nuestro país. 10 minutos que nos sirven para establecer cambios en principio en la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Sí, bueno, aquí está una vez más el irrelevante Partido Socialista, que todo el mundo se fija en él. Bueno, pero fijando oposición, bueno, estamos quemando etapas, digamos que estamos quemando etapas. Ha habido una investidura fallida de Rajoy que ha llegado y la ha perdido, ha fracasado y ahí está. Y en ese momento estamos. Ahora se abre una nueva etapa en la que Pedro Sánchez ha abierto un periodo de negociación con el resto de partidos y vamos a ver en qué acaba. Yo creo que lo está liderando de una forma correcta, con calma, con sosiego, va a hablar con todos y cada uno de los partidos, no va a poner limitaciones y va a ver qué posibilidades hay y hacia dónde se dirige el futuro del país, que a nosotros es lo que más nos preocupa, porque nos preocupa que no haya gobierno. Nos preocupa que no haya gobierno y lo que queremos es que tengamos un buen gobierno, un buen gobierno progresista y eso es lo que desde luego se va a trabajar, hablando con todos y a ver qué se puede hacer y con la vista puesta absolutamente en no abocar a unas terceras elecciones que a nosotros sí que nos parecería para casa. ¿Sois optimistas realmente ante el optimista? Si el optimismo sirve para esto, para pensar que no habrá terceros comicios, que no iremos a votar o al menos nos convocará el 25 de diciembre. ¿Realmente sois optimistas? ¿Nos van a ahorrar los representantes este nuevo paso por las urnas? Pues es difícil y yo no me atrevo tampoco a hacer una apuesta de futuro porque es difícil. Es verdad que en diciembre se perdió una ocasión de oro para hacer un gobierno de progreso y es verdad que la cultura, las líneas rojas y la arrogancia de Pablo Iglesias no facilitó eso, pero también es verdad que la falta de personalidad de izquierda del Partido Socialista tampoco ha facilitado el tejer una alternativa. Ya sé que unas terceras elecciones son muy antipáticas, pero es mucho peor que siga gobernando un partido popular que ha hecho a la corrupción su identidad. Es que hoy han salido unos datos que a mí me han dejado helado. Solo de lo que se le ha dejado a la banca, solo ha devuelto el 5% la banca. Y a la vez salía también hoy otro dato que es que desde abril a junio 6.000 personas, 6.000 familias pueden estar todavía en riesgo de desahucios. Hoy ha salido ese dato y esa es la España del Partido Popular. Una España que da ayudas a los bancos mientras que permite que las gentes están siendo desahuciadas. Insisto, son malas unas terceras elecciones, pero es mucho peor que siga gobernando el partido del señor Soria, el partido de una persona que va a ir al Banco Mundial habiendo defraudado tanto dinero. Bueno, pero la verdad es que es verdad, los casos están ahí, los casos que complican la existencia al Partido Popular. Los ciudadanos están ahí a la espera también de resolver muchos problemas como este relativos a la economía. Y también está la Comisión Europea que avisa a España a través de Guindos. Tiene que tener España un presupuesto para 2017 y a lo largo del mes de octubre o hasta el 15 de octubre hay tiempo para presentarlo. ¿Qué consecuencias políticas, económicas y fiscales puede tener esta situación de bloqueo realmente para nuestro país, por tanto para todos los ciudadanos? Pues yo creo que es muy elemental esta pregunta porque va a tener y mucho. Aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Ya tenemos bastantes años, he visto corrupciones bien grandes, no solamente en el Partido Popular, que yo no milito en él, en otros partidos también. Que todos recordarán. En este momento yo no bendigo la corrupción, yo soy implacable. He sido el político que habré tenido muchos errores, pero jamás he abusado de un céntimo ni de una comisión. Y los he rechazado siempre, por tanto estoy en esa cuenta. Pero no empecemos aquí a decir que estamos entre espíritus puros porque las instituciones están, porque las hemos puesto nosotros para gobernar. Y algunos conocimos cuando no había instituciones. Yo sigo creyendo en las instituciones, pero en este momento, os lo comentaba fuera del micrófono, necesitamos absolutamente hacer ese espacio común, que en matemática llamamos la intersección, en donde parte de tu programa, parte del tuyo y parte del mío, por encima de cantinelas, sean los que resuelvan la situación de la gente. Porque en este momento el bienestar se basa en la producción, el bienestar se basa en la paz, en la armonía. Y si nos empeñamos todos en aquí ponerle a cada uno y sacarle el dedo en el ojo, estamos haciendo un flaco desde mi punto de vista y respeto todas las demás opiniones. Pero yo no puedo callar porque he ejercido la política, no he vivido de ella y creo en ella porque es imprescindible. Pero las actitudes ideológicas se pueden juntar. Yo he tenido, como te he dicho, compañeros tuyos y tuyos y hemos hecho acuerdos en cuestiones que eran comunes. Pero ahora no parece fácil esa situación. Y hoy me parece facilísimo, si no estamos haciendo desde mi punto de vista lo del perro del hortelano, ni como ni dejo comer. Es decir, yo le respeto mucho al Partido Socialista y ha hecho mucho en Navarra y en España. Pero en este momento, desde mi óptica, los dirigentes del Partido Socialista no están en concordancia, seguro, porque yo oigo, con sus votantes, que son muchos más. No estoy de acuerdo. Para mí mi animal mitológico favorito es el socialista, el militante socialista que quiere que gobierne Rajoy. Pero es que no conozco a nadie, de verdad, no conozco a nadie. Y para mí ese es un animal mitológico, un militante socialista que quiere que gobierne Rajoy. Por lo tanto, nosotros... Gobernar vosotros con mayoría, si tú queréis, pero si no tenéis... No, pero lo que sí que estoy absolutamente de acuerdo contigo es cuando has dicho que lo que intentó Pablo Iglesias es tener él su segunda oportunidad. Y a partir de ahí, bueno, pues le salió fatal, le dio una segunda oportunidad a Rajoy y ahora estamos en una posición bastante peor para formar un gobierno de progreso. En eso estamos absolutamente de acuerdo. A lo que no tenemos que llegar es a darle una tercera oportunidad a Rajoy en ningún caso. Pero en la etapa en la que estamos, insisto, en el momento en el que estamos, después de una investidura fallida, la obligación de un líder, de un líder nacional como es Pedro Sánchez, es intentar negociar y hablar con todos para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo, que no sé cuál es, pero algún tipo de acuerdo para que no gobierne Mariano Rajoy y para que no gobierne el Partido Popular. Porque eso sí que es la base de lo que quieren nuestros votantes y nuestros militantes. Porque si no hubiesen votado el Partido Popular... ¿Y las elecciones vascas y gallegas cómo van a influir en todo este escenario ahora mismo desestabilizado en nuestro país? Hombre, está claro que cualquier proceso autonómico puede influir en cómo se generan los consensos. Yo creo que si hay unos resultados concretos en el País Vasco especialmente, yo creo que la cercanía del Partido Socialista o del Partido Popular al PNV para que facilite una u otra investidura, pues yo creo que se facilitarán. Yo creo que es verdad que se han perdido muchas ocasiones para gobiernos de izquierda por muchas razones. Entre otras, Guzmán, porque el Partido Socialista en esta época de crisis ha estado en muchísimas ocasiones con el Partido Popular y las peores políticas de la austeridad. El Partido Socialista ha modificado la Constitución Española para dejar tirados en una cuneta las familias españolas y valorar que antes había que pagar a Europa. Ha estado siempre con las políticas insolidarias de Europa y Merkel. Ha fomentado y ha facilitado también los desahucios. Hay declaraciones de Chacón diciendo que no hacía falta cambiar las leyes. El Partido Socialista no ha estado a la altura de lo que se le presupone a un partido de izquierdas y así es difícil llegar a acuerdos. Sí con el Partido Socialista que tiene una mirada social, sí con el Partido Socialista que quiere avanzar desde la izquierda, sí con el Partido Socialista que mira a las personas que más necesitan, no con el Partido Socialista que mira a los chantajes de Europa. Bueno, con Ciudadanos y con Podemos el acuerdo será posible. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son realmente las líneas rojas insuperables para un posible acuerdo entre esas tres formaciones? Al menos por los pasos que Sánchez parece que todo va en esa dirección. ¿Hasta dónde van a calibrar los partidos en pro de evitar los terceros comicios? ¿Hasta dónde? ¿Dónde están las líneas rojas? A mí no me gusta que empecemos a hablar de líneas rojas, yo creo que lo que hay que hacer es conversar. Las líneas rojas todos lo sabemos cuáles son, insisto que no es una cosa que me gusta hablar de líneas rojas, pero desde luego de la unidad de España, desde luego que sí que algunos partidos la ponen en duda, pues eso no es que sea una línea roja, es que va en contra de nuestros principios. Por tanto, el PSOE no podría entrar en esto, pero sí que creo que lo que tenemos que hacer es conversar sin líneas rojas. Luego llegarán, sí, claro que llegarán, porque esto está en contra de los principios de un partido, por lo tanto ya se sobreentiende que no se podría sobrepasar. Pero empecemos a dialogar, vamos a hablar con Podemos, que desde luego ahora de momento no es un partido de fiar, veremos si poco a poco puede serlo de fiar, pues porque engañaron a nuestro partido, engañaron a nuestro líder, engañaron a Pedro Sánchez, porque podríamos haber tenido ahora mismo un gobierno y hubiese derogado a la ONCE, hubiese derogado todas las leyes, la dimordaza, todas estas cosas que ha hecho el Partido Popular y que desde luego a España la han posicionado socialmente a la cola de Europa y del mundo en muchas políticas. Entonces, todo eso lo podríamos haber cambiado si Podemos no nos hubiese engañado como nos engañó en su día a Pedro Sánchez. Y con Ciudadanos se llegó a un acuerdo, se podrá volver a llegar, veremos, pero conversemos. Por el momento estamos en la etapa, insisto, de conversar y a ver cómo, de alguna forma, podemos trabajar para que de una vez por todas se vaya el Partido Popular de la Moncloa y tengamos esa etapa nueva que España realmente se merece. Eso se podrá realizar, me parece muy bien, cuando el Partido Socialista tenga 140 votos en el Congreso. Hoy es imposible, porque tú mismo te estás con... Efectivamente, yo tampoco pongo líneas rojas, pero hay que darse cuenta de la realidad. Y la realidad es tozuda, en este momento es tozuda, se han hecho todas las pruebas de un lado y de otro. Y en este momento no hay más que una, o ir a terceras elecciones o echarnos hacia atrás todos, unos y otros, y consensuar un gobierno que es lo que está demandando la inmensa mayoría de los españoles. Ni tú quieres elecciones, ni yo, ni tú. Bueno, pues no queda más que el entendimiento, y el entendimiento es posible, posible. Claro que lo es, claro que lo es. Y el papel del rey en este asunto, ¿no? De momento, no hay movimientos por parte del rey, como ya se indicó ayer en ese comunicado de la Casa Real, a la espera del diálogo entre diferentes, en este caso. ¿Qué papel tiene el rey en todo esto? A los que somos republicanos, siempre se nos ha dicho en este país que la función y el papel del rey era básico en la generación de consensos, y si algo se ha demostrado en estos 226 días sin gobierno es que el rey no sirve para nada, porque no ha sido capaz de mediar, no ha sido capaz de generar consensos, y además, como lo he dicho en este programa muchas veces, representa a una institución que no es democrática, que es medieval, que es arcaica y que además es machista. No ha sido capaz en cualquier país... Pero su papel es el de mediar, en este caso. En Italia, por ejemplo, el jefe de Estado genera consensos porque tiene una autoridad, y porque tiene un prestigio, y porque tiene una legitimidad. En otros países el jefe de Estado genera mediaciones, genera consensos. Es que aquí no ha hecho absolutamente nada, no se ha ganado el sueldo. Porque estamos en una monarquía parlamentaria. Yo, en el año 79, en el Parlamento de Navarra, le oí al señor Urral Buru esta expresión. Izquierda Unidad de entonces, no sé ni cómo se llamaba... No existía. No existía. Bueno, pues los más izquierdas le tildaban de cómo había podido aprobar una constitución monárquica. Y entonces él dijo, es que yo prefiero una monarquía parlamentaria que una dictadura como existen en muchos sitios, y que algunos sí simpatizan con ellas. Algunos. Yo no. Yo lo que quiero es una república democrática, donde podamos elegir al jefe de Estado. Desde luego yo no voy a entrar en el debate de monarquía y tal, porque no es el momento. Lo que sí que creo es que el rey ahora mismo tiene un papel que sí, que yo tal vez sí que también le reclamaría que fuese más proactivo de lo que está siendo, aunque bueno, el hombre pues tiene un papel duro y debe estar bastante perdido en este momento de lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, porque es verdad que su margen de maniobra es escasísimo. Pero ya te digo que no es el momento de entrar en el debate de la monarquía. Bueno, llegamos hasta aquí hoy con este debate y seguro seguiremos a la espera de posibles movimientos o cambios en el escenario político de nuestro país. Si fructifican o no ese intento de nuevas conversaciones y llegan a buen puerto, planteadas por Pedro Sánchez, o si realmente seguimos abocados a esas terceras elecciones, o si bien los comicios vascos y gallegos marcan una agenda diferente. Lo iremos viendo. José Bacio Laza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y buenas tardes. Guzmán Garmendía, muchas gracias también. Gracias, Javier del Castillo. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos hoy con el debate político. Hacemos una breve pausa y luego seguimos con otros asuntos.